buenos días mis amores como están hoy sabadito sabadón espero de que estén súper bien miren para acá aquellos dos ya coli está caluroso ya dice alejandrito ahora cuando íbamos bajando papi vas a tener frío frío porque no tiene puesto ningún abriguito ni nada pero no hace falta porque el tiempo está bien este déjenme poner aquí estas habitas quedando siempre con unas habitas y poniéndole alejandrito pues un pantaloncito que si casa un sillito que si media que siento que es aquello por si acaso no porque uno nunca sabe cuando los niños a veces tengan ganas de hacer pipí a veces no aguantan y ni que se haga pipí encima y por si acaso para cambiarlo ya yo me iba a sentar y se me había olvidado de que a mí siempre me toca estar cerrando la puerta de la portería pero bueno nada mis amores empezando el día de hoy sábado espero que estén súper bien y nosotros nos vamos a nuestra rutina de fin de semana el ruido que escuchan esos vecinos chapiando desde las 7 de la mañana eso fue el buenos días de hoy yo que quería hablar con ustedes un ratito pero con la música no puedo no puedo y lo malo que se fue apagó el carro y dejó la ventana abierta así que imagínense tengo la bocina y pega al oído hace un calor terrible y yo que me puse esto como que de manguitas pero estoy asando del calor este nada miren esto que atrás está lleno de paquetes alejandrito por allí miren que flora es muy bonita ahora vino a comprar una pero la quiero blanca completamente miren que linda esa rosada miren que bonita miren que preciosa pero yo quiero blancas yo quería una rosa blanca pero no hay así que me voy a ir a ese que es más grande en blanco miren que no se caen porque mira que he puesto el teléfono de 20.000 maneras pero se cae y cada vez que empezaba a ver se caía alejandrito no se va por ahí nada venimos ahora un momentico aquí pero hace un sol señor estoy para acá porque esta parte que la tengo a chicharrar esto está fuertísimo a veces cuando quieres que llegue el verano pero a veces llega con tanta fuerza que no es fácil este nada venimos a una tienda aquí que cordial quiere comprar una como una tipo como se le dice pala dime que tú quieres ven para acá adelante para aquí aquí para este ahí si quieres ah no bueno está tranquilo quiero comprar una pala chiquitica para hacer una cosa en el pato y con tierra y eso entonces pues chiquitica así como que de mano no tiene que pasa que fue que pasó la ventana la puerta que cosa y para esta papi que tú quieres y que tú quieres mi amor papi él viene rapidísimo rapidísimo que viene ahora ok él viene súper rápido este que entonces pues si a eso vinimos después ahora queremos llevar a alejandrito a un centro para que juegue bastante y se divierte un poco donde hay aparatos y todas esas cosas para los niños este nada compré el ramo de flores está lindísimo 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 me encantó yo quería rosas blancas pero no bueno si habían pero no era así como que ahorita les voy a enseñar el ramo más de cerca no era así como que un poco plano las rosas que habían eran como que súper largas y yo lo que quiero es ese ramo para ponerlo de fondo para los vídeos no cuando vaya a grabar y entonces me encantó carito pero está precioso precioso y era el último que quedaba porque la mujer me dijo de que había un montón que todo el mundo siempre que va se lleva a ese porque la verdad que se ve súper súper bonito y este nada así que nos vemos ahorita mis amores dentro de un rato cuando llegue a la casa se los diseño bien bien de cerca para que vean está lindísimo lindísimo aunque no es de rosas pero está precioso miren qué linda la bicicletica para los niños están súper chulas miren aquellos dos por allá ahora venimos a ver si le encontramos algo al niño bueno cositas para niños ya viene ahora verano hay que comprar cositas cita mirenlo a él jajaja 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 jaja 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 elle está bien chulo aquí jaja 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 Quiero que este es un esposo para el video Dime! Calimaneja! Dime! Si, primero monta aquí y después para allá! Y aquí seguimos! A ver no! El que lo saque ahora de aquí! Miren por allá! Se ha vuelto loco! Cual quieres? Que es eso? Un carrito? Ah, este fin! Cual quieres? Cual quieres? Cual quieres? Quieren montar allá adentro? Vamos a ver si ahí se puede! Ven, espérate! Ahora vinimos a montar un trencito! Si! Uy! Vaya! Jajaja! Esto parece la montaña rusa! Jajaja! Viste como hace el tren? Me gusta! Jajaja! Ay que rico está esto! Jajaja! Ay que rico está esto caballero! Que rico! Bipi! Bajo bajo! Bipi! Bipi! Wuuu! Se me cae la cañetera! Bipi! Wuuu! Bipi! Bipi! Donde fui! Bipi! 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 Nos vamos a hacer un caballito del mar! Bipi! Bipi! ¿Te gusta? Si! Si! Bipi! 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 Uuuu! Miren ese! Esta vestido de no se que cosa! Bipi! 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 Bip! Y Nicolai nos estaba esperando en el carro y me compro esto! Que es un panini con... Que este con... Bueno... Con lechuga, eh... Tomate, pepino y pollo! Muchas gracias mi vida! De nada! De nada! Porque tengo tremenda hambre! Buen provecho! Gracias! Te lo hizo gozo! Si! Está rico! Ya le metí una botiga y está riquísimo! Y nada! Alejandrito gozó! Caballero más que gozón! Mira que gozón gozó! Ay Dios mío! Espérate! Ay! Dame el teléfono! Dame el teléfono! Si! No te están mirando los mocos en el teléfono! ¿Dónde? Esa es la nariz! Y Alejandro ahora va a bloguear! Aquí están cogiendo un 10! Cogiendo un 10! Como decimos los cubanos! Cogiendo un 5! Un 20! Para ponerme a organizar pues todas las cositas para acá arriba! Venga acá mijo! Que tú te piensas! Dime! Que yo soy una carretera! Ahí está él con un carrito por todo el cuerpo! Por el pelo! Por el pelo! Ay! Te sientes bien mi amancito? Si! Gozo cantidad! Y a ustedes también! Es Dios! Y este! Nada! Me puse a hora! Llegué a hora! Bueno! Llegué a hora! Una media hora más o menos! Y me puse a leer bastantes comentarios! Aunque anoche ya había leído los del blog que subí! Y muchas de ustedes me preguntaron por la receta de pollo! Que les enseñé creo que en el blog anterior! La receta de las frituras de pollo! Yo le digo frituras! Pero damas! El teléfono! Que cosa es lo que es! Loco! Si! Dame acá! Alejandro! Loco! Yo no entiendo nada! Ya! Este! Que le estaba diciendo! Lo de las frituras de pollo! Es super fácil! Esa receta! Si que creo que se las voy a grabar! Y se las voy a hacer! Conchala! Pero no compre el pollito eso! Tengo que comprar el pollo! Porque yo lo compro ya! A ver! La pechuguita! Ya! Que venga limpia y picada! Déjame echarle para acá! Porque ya le tengo miedo! Ya me coge el teléfono! Cada 5 segundos! Para mirarse la nariz! Entonces tengo que comprarlo! Así que creo que se las dejo! Para la semana que viene! Entonces nada! Es super fácil! Esa la hizo mi suegra! Y yo nada más de probarla! Me encantó! Me encantó! Un día me puse con ella! Y ella me enseñó! Como es que se hace! Los ingredientes! Y todas las cosas que hay que echarle! Y en serio! Me encanta! Yo me la como con arruis frijoles! Allá por cierto hice arruis frijoles! Y me la comí con arruis frijoles! Sale de mi cartera que te estoy pillando! Me la como con arruis frijoles! Me la como tanto con pan así! La meto dentro del pan! Y me la como así! Me la como con papa hervida! O sea! Con de todo! Y sé que a los niños les va a gustar mucho! Lo único que es bueno freírla! Bueno! Yo la frío con aceite de oliva! Para que sea bueno! Un poquitico! Mejor! Porque la verdad que sí! Se lleva un poquitico de grasita! Aunque yo no le echo mucho! Bueno! Ya verán! Cuando se las haga! Ya verán! Así que nada! Después de hablar tanto! Voy a ponerme a recoger! Que tengo que recoger! Ahora miren! Él está arriba de mí! A ver! Que no se me saca una larga! Que tú eres un qué? Ay! Una araña! Usted eres una araña! Una araña! Y yo soy? Una araña! Una araña! Ay! Me está comiendo el pelo la araña! Ay! Me da un susto! Me da un susto! Ay! Miren! La araña me está comiendo! Auxilio! Me da un susto! 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 Ay! Estás asustando a las muchachas! Ay! Las muchachas! Las cogió una araña! Dice Alejandro que él es una arañita! Sí! Tírale un besito a las muchachas! Tira besito! Y yo! Bueno! Le compramos estas sandalitas a Alejandrito! Miren que chulas están! Están bien bonitas para este! El círculo! Porque ya! Eh! Ahora pues ya viene calorcito! Entonces pues el antes iba con unos tenisitos! Me refiero a estar allá adentro! Porque los niños adentro nunca están descalzos ni nada! Todos obligatoriamente tienen que estar! O en sandalitas así! O tenisitos! Eh! Super livianito! Entonces como era tiempo de invierno! Y eso! Bueno! No tanto invierno! Porque era empezó en marzo! Como ustedes saben! Pero si lo llevaba con unos tenisitos! Porque las sandalitas que él tenía! Pues se le quedaban un poquitico chiquitas! El deo gordo le quedaba afuera! Entonces! La cosa fue que fui a comprárselas! Y el año pasado él usa el 25! Actualmente tiene un par de tenisitos! Que son el número 25! Y le quedan bien! Y yo buscando el número 26! Se la pruebo a Alejandro! Con medio dedo afuera! Digo! Señor! Pero este niño! En un año ya! Va para el número 27! Bueno! Resumidas cuentas! El número 27! No se si lo pueden ver por ahí! El número 27! Y le quedan súper bien! Bien bonita! Pero! Uy! Le está cayendo la pata! Y miren mis amores! Que preciosura! Está precioso! Me encantó! Está todo! Bien bien bonito! Bien blanquito! Tiene bastantes flores! En serio! Que me gustó muchísimo! Y precisamente lo quería! Como que de ese tamaño! Yo quería unas flores! Unas rosas! Blancas! Que habían allí! Pero eran demasiado altas! Y esto! Esto! Como puede ver! Es como que! Es así! Como que! Redondito! Entonces! Pues! De un tamaño considerable! Igual! Es bastante como que! Anchito! Entonces! Yo lo quiero para! De fondo de los videos! Y las rosas que habían! Estaban preciosas! Pero eran como que! Súper altas! Era como que! El doble de altura de esto! Y no! No se iba a ver! Precisamente! La rosa! Simplemente! Se iba a ver! El tallo! Por ejemplo! Para el fondo de los videos! Era demasiado alto! Esto! En serio! Me gustó muchísimo! Están bien! Bien bonitas! Pesa cantidad! Así que ahora voy a ver! En donde lo ubico! Porque en serio! Me encanta! Está bien! 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 Quiero hacer Blin Chiqui! Donde está? No sale bien! Y ahí yo andaba editando! Y él se despertó hace como 40 minutos! Ya casi son las 6 de la tarde! Y me pidió que le hiciera crepes! Blin Chiqui! Como él dice! Así que mamita bajó! Hacele! Las crepes a su machito! Si! Vamos a comer Blin Chiqui! Como! Díaz que quieres! Que? Que tu quieres? Blin Chiqui! A ti esto! Que tu quieres? Que tu quieres? Carne a la francesa! No, no, no. 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 Pero bueno, quedó bien, bien bonito. A mí me gustó muchísimo. Así que ya mañana lo verán. Y bueno, y mañana cuando vean este blog también va a ser mañana. Así que como también cuando vean este blog va a ser mañana. Desde ahora les deseo muchísimas, pero muchísimas, muchísimas felicidades. A todas ustedes, mis preciosas que son mamis, que son madres, a ustedes, a sus madres, a sus abuelas, a sus tías, primas, que son madres, les deseo muchísimas felicidades. Y que mañana pasen un día en sello espectacular, precioso. El día de las madres es todos los días del mundo. Pero mañana es oficialmente, pero yo pienso que el día de las madres es todos, todos los días del mundo. Pero bueno, mañana que pasen un día precioso, bien, bien bonito, bien alegre, bien feliz. Así que les mando muchos besitos y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!